Alex se encuentra en compañía de un fotógrafo panameño que hace un par de años abandonó nuestro país, buscó nuevos intereses, pero está de regreso. A ver, con buenas noticias Alex. Así es Karen, estoy aquí con Javier Gómez, que como lo dijiste, fotógrafo panameño, residente en Nueva York por hace muchos años, y él vino a Panamá para regresar un poco de lo que él se llevó y darle de vuelta un homenaje para el otro año. Cuéntanos un proyecto que estás haciendo, cuéntanos este proyecto que va a pasar el otro año. Estoy ahorita trabajando en este proyecto que se llama Contrastes, que básicamente por el aniversario 110 de Independencia de Panamá de Colombia, y lo que quiero es llevar el arte de Panamá que he estado documentando al país en estos viajes que he estado haciendo, y llevar esta colección a Europa, Asia y Estados Unidos, para por ende exponer lo que es nuestro país y traer más turismo al país. Claro, y vender lo bello que es Panamá y todos esos contrastes, como dice el título del libro. Vamos a ver imágenes que él nos trajo para compartir, porque tu trabajo es amplio. Me llamó la atención que me acabas de decir que una de estas fotos de las que más me gustó, de las que he visto aquí en tu página web, que es javiergómezstudio.com, la tiene Bill Clinton en su casa. Sí. Un regalo que le diste al expresidente Bill Clinton. Un regalo, un evento y le encantó, es una de mis favoritas, o qué casualidad que también te gustó, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto de la fotografía? ¿Lo empezaste aquí como pasión o fue algo que fue desarrollando en tu carrera? Bueno, siempre viajaba mucho y siempre conmigo una cámara, ¿no? Para documentar mis viajes, etcétera, hasta que me mudé a Estados Unidos y estudié en NYU fotografía, y de ahí empezó todo, sin saber cómo yo, sin inclinarme hacia una, en New York es muy fashion, todo es fashion. Yo usé mi arte, mi cámara solo para documentar lo que a mí me parecía, lo que a mí me gustaba, ¿no? Naturaleza, mucha fotografía abstracta, urbana, eso me tomó un tiempo. Esta es buenísima, es Moving Forward. Y luego lo que hice fue, poco a poco, llevando mis exposiciones, y fue creciendo más, y la prensa le gusta mi trabajo, y poco a poco coleccionistas importantes adquirieron mis piezas y me ha llevado a crecer. Entonces, ahora quiero aprovechar, soy panameño y el país está creciendo, y poder llevar con mi ojo, documentar mi país y llevarlo afuera. Ahí pasó la foto que estaba de Bill Clinton, que era la de una pared con ventanas, con muchas ventanas. Pero ya tú te has convertido también en una celebrity en Estados Unidos, asistiendo a eventos, asistiendo a tus exposiciones, ¿cómo se vive? ¿Cómo es el cambio? Es genial, es genial, y siento que es lo que uno pone, lo que uno pone al universo, lo que uno pone, eso regresa. Entonces tú, me entiendo como una persona positiva, una persona que quiere siempre llegar hacia adelante, todo eso se manifiesta y regresa en cantidades. Entonces, cuéntanos, si la gente quiere obtener parte de tu trabajo, primero pueden verlo en la página web www.javiergomezstudio.com Y ahí mismo pueden adquirir una de las piezas, vía email, nos contactan, y prontamente estaré haciendo una exhibición muy grande aquí en el país. ¿Con parte de lo que viene en contraste para el otro año? Exactamente, con parte de lo contraste, que es enfocado solo en Panamá, y ahorita habría con la directora del INAC, y entonces el ministro de Turismo, y estamos planeando algo muy interesante para aquí el país, de aquí a fin de año o principios del 2013. También hay un proyecto que envuelve personas mayores, no lo vamos a comentar mucho para que después no te lo copien, pero eso va a estar bueno y va a venir aquí a cantar. Eso lo voy a mostrar en New York porque es New York Fashion, quiero mostrar nuestras indígenas cunas, la forma que ellas tienen, pasé una semana con ellos hace un mes, y ellos viven en un mundo matriarca, que es algo que no existe en el planeta, nosotros estamos en un mundo patriarca, entonces como ellas heredan las tierras, ellas son las que controlan el área, su fashion, y mostrar esto en New York, eso va a ser un éxito. Qué bueno, cuando está a la exposición, invítanos que para allá vamos a ver qué es lo que pasa, le decimos a la gente de la ATP que nos paguen todos, les patrocina en el día y vamos a hacer la cobertura. Bueno Javier, gracias por acompañarnos, felicidades, vamos a esperar y darle seguimiento a ese proyecto Contrastes el otro año, celebrando 110 años de independencia de nuestro país, a través de fotografías, qué chévere, y de fotografías modernas, porque no son fotografías antiguas, son fotografías de lo que Panamá se ha convertido en todo este tiempo. Bueno, ya saben, bienvenido aquí siempre. Y mira, esto es lo mejor, la mejor parte, nos dejó fotos para cada uno de los representadores, pero yo me voy a llevar, yo me las voy a llevar todas. Bueno, vamos con Caro. Gracias. Gracias Alex. Gracias Alex.